Destacamos a mujeres que lo dejan todo, luchando por otras mujeres, luchando por su comunidad y luchando por sus familias. Las mujeres que distinguimos hoy representan a muchas mujeres a las que hacemos extensivo nuestro reconocimiento. Vamos a escuchar la palabra de que impulsa este encuentro. La señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Ceiza, Dulce Granado. Querido, querido Gastón Granado, queridas concejalas, queridas concejales, mujeres notables en representación de todas las mujeres de Ceiza. Ojalá pudiéramos extender esto y que fuese una sala enorme de mujeres notables. Yo creo que tendríamos que dar la vuelta al distrito. Las sillas tendrían que estar en cada casa, en cada hogar, en cada lugar de los barrios del distrito de Ceiza, donde hay muchas mujeres notables y muchas mujeres luchadoras y representatividad. Bienvenidas a la Casa del Pueblo. Bienvenidas aquí al Consejo Deliberante de Ceiza. Queridas compañeras del camino, funcionarias, funcionarios, personal administrativo del Honorable Consejo Deliberante de Ceiza, queridos compañeros, queridas compañeras, queridas militantes de lucha, queridas amigas, queridas, queridas, siempre queridas, muy queridas, a las fuerzas de seguridad, por su entrega, por su valor, por la empatía. La verdad que hoy es un día de mucha reflexión. Hoy es una fecha que se impuso de una manera crey, despiadada, violenta, injusta. En el año 1975, exactamente un 8 de marzo, marcado a fuego, porque fueron quemadas mujeres que luchaban por la igualdad, por sus derechos salariales. Y la verdad que un día que marca verdaderamente el inicio de un viraje para civilizar de esta manera los reclamos de igualdad, comenzando un camino que lleva como bandera dar fin a la violencia de género. Un largo camino, un largo camino que continúa en la conquista de nuevos y mejores derechos y libertades para las mujeres, para las niñas, para las abuelas, para las madres, para las novias, para las esposas, para las jóvenes, para las adultas. En una sociedad argentina que avanza a pasos agigantados por las voces, precisamente de las que lucen, de las que caminan día a día. La lucha de muchas mujeres que se mueven permanentemente en busca de lo que queremos todas. Libertad y vida. Qué dos palabras. Qué dos palabras para resaltar. Libertad, tener libertad y poder vivir los derechos que tenemos establecidos los seres humanos. Tengan acceso a la salud, tengan acceso a la planificación familiar, tengan acceso a no seguir persistiendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas, con chicas que abandonan las escuelas, con chicas que dejan los estudios. Y la verdad que desde el Estado Nacional, con la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, y en la Provincia de Buenos Aires, con la Ministra Estela Díaz, desde nuestro municipio, junto a la flamante Secretaría de la Mujer, creada por este Consejo Deliberante de Seiza bajo la Ordenanza 4245-CD2020, es que seguimos trabajando sin pausa, en pos de un porvenir para nuestras queridas familias del Distrito de Seiza. Desde el progreso económico y social, la sociedad está esperando verdaderamente una reparación a los derechos vulnerados de muchas mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Muchas fueron las que en el pasado pusieron los cimientos para alcanzar precisamente un futuro mucho más igualitario. ¿Qué debemos hacer? Mirar el pasado, comprender el presente y vislumbrar un futuro donde verdaderamente se está instalando en nuestra sociedad el codo a codo. La palabra mancomunadamente. Los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres, constituyendo ese lazo de amor y de igualdad. sin molestar al otro, sin perturbar la integridad del otro o la otra o del otro. Millones de mujeres hoy marcharon y seguirán marchando en todo el mundo, incluso aquí, en nuestro país, salieron precisamente a las calles para repudiar la violencia y pedir por la igualdad de género y luchar también por la equidad. Pedirles que nos acompañen. Que estemos a la par, codo a codo y que sean igualdad. porque llevamos las mujeres colgadas en collares, collares, collares de esperanza porque cargamos en nuestros corazones las ansias de vivir en libertad y los sueños de vivir y de vivir sobre todo en paz. Porque nacimos para criar que condición natural para criar, para tener vientre, vientre que dan vida. No nos quiten la vida porque la vida somos nosotras las mujeres. Permítanme esta vez aplaudir de pie a esta nueva generación de mujeres por la valentía, por la lucha y por servir de inspiración para las demás y movilizar a sus pares conmira a un futuro que nos contenga a todos y a todas. Muchísimas gracias. Nos ponemos de pie para que sepan y nosotras para que sepan y nosotras para que sepan y nosotras para que sepan y nosotras. aplausos y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras